que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima estas son las noches bélicas y de alto impacto y en la esquina azul tanto como en la esquina roja la batalla se centrará a 10 rounds en la división de peso gallo pelearán representando a méxico alan el malagueño salazar y representando a la hermana república de la argentina ángel nicolás el rayo se excedió un poco en la balanza local quedando fuera de la categoría muy bien caballeros pelea estelar por lo tanto esperemos que sea la mejor pelea pero sobre todo la pelea más limpia están prohibidos los cabezazos golpes debajo del cinturón golpes en la espalda y golpes en la nuca se protegen los dos todo el tiempo y cuando yo les indique fuera se separan sin tirar golpes quedó claro para los dos suerte quedó en el mejor la camisa de castañón delata lo dura que fue la pelea anterior entre milio chávez y bruno garduño castañón con nfiado castaño castañón anticipando el castañazo porque no jueves que viene estaremos con el especial de brian en la pantalla líder en deportes de la argentina a boxear 10 asaltos a preparar celulares para la tarjeta de la gente el rayo bueno pantalón azul guantes negros más alto que su rival el malagueño bien como extraído de la película de coco está alán salazar derecha de pantalla bastante cortito por cierto el 1 2 de salazar el rayo agazapado muy bueno el verdugo de baldor el verdugo de kevin muñoz derecha arriba del mexicano 1-2 del mexicano cerrado el argentino suelta marra mete la primera derecha arriba linda derecha que mete el argentino también responde el mexicano que buena mano el volumen izquierdo del argentino enrojecido por esa derecha del malagueño cruz de izquierda boxeo de primera nuestra etiqueta para participar en las redes sociales acá hay tarjeta de la gente el mexicano realizó dos combates en dos mil veintiuno perdiendo los dos domina el combate esta es la primera en su nueva temporada está activo claro está rápido el mexicano muy bien excelente más sólido pero previsible el argentino zurda en punta a ver si se suelta el rayo un rayo por ahora el mexicano uno, dos, tres golpes derecha boleada buen ram zurda en punta paso atrás lo hace excelente fallar al rayo dinámico Salazar en el inicio gancho de derecha buen tiempo de combate tiene el mexicano hasta el momento lo dice Sergio Antonio Chearito próximo viernes Panamá próximo sábado tal vez boxeo de primera sigue recorriendo el país y el mundo zurda del rayo derecha del rayo está un buen ram bastante impreciso el argentino más que discreta la primera vuelta muy bien linda derecha arriba primera mano para destacar del argentino llegó la zurda a la derecha del mexicano otra derecha del mexicano se cerró el capítulo segundo round el viernes que viene estaremos desde bella vista en panamá allí en el país canalero se presentará Héctor Sosa el culinense un buen cross maquinita enfrentará al invicto panameño un buen cross Rafael pedrosa a boxear buen boleado en marcha el capítulo 2 Argentina México Salazar aquí no el rayo el argentino izquierda de pantalla como tiene la misma vestimenta le digo que el de guantes negros es el representante de Argentina el más pequeño de guantes rojos representa a México muy bueno buena apertura del argentino parejo 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 primeros 4 minutos de combate buena mano bolea de mano derecha del buccionador mexicano se le fue la mano a Salazar el último estuvo de más cross de izquierda pide disculpas tiene ingenio para combinar el mexicano no se queda con un solo golpe no es un inexperto se nota un boxeador curtido en las buenas y en las malas 1-2 algo atado aquí claro muy bien excelente no lo baje le dice el árbitro se carga con la responsabilidad de la pelea aparece el mexicano despierta al argentino buena guardia lo hace fallar con esa izquierda está incómodo Aquino no está suelto buen round excelente aperta llega la izquierda en punta gancho de izquierda corre el cronómetro un boxeo de primera gancho de derecha con la producción de forte la producción de cadarían el trabajo de taca merice de pablito en el sonido de todos los muchachos en las cámaras metiéndonos en el domingo eso viene de dos resultados sorpresas Ángel Aquino el primero ante Valdor un buen round y el segundo ante Kevin Muñoz buen presente tendrá que revalidarlo esta noche en el deportivo trally empezó a cruzarse ahora y está mejor arriesgar un poco más se dio cuenta que en los cruces hace diferencia metió a la derecha el mexicano Salazar falló a la izquierda atentos a la tarjeta de la gente tercer round Agüero ganó por puntos en ocho vueltas y Robledo por knockout técnico en un asalto arranca la tercera vuelta un buen cross sábado que viene será en el club Ceci de Ciudad de Galvez la ciudad del Chapo Nozioni Jiménez y Blascaro en condición de revancha informa Damián Pelecchia buen combate sábado 30 Ayrton Jiménez entonces Ayrton Jiménez con Blascaro la primera la hicimos en los hornos si no me falla la memoria o por ahí acá están boxeando el rayo Aquino el verdugo de Kevin Muñoz que se come una izquierda arriba por parte del mexicano Salazar se prende el mexicano pecho y corazón caliente empieza a repartir golpes para un Aquino tieso parejo que busca el clinch parejo que está sintiendo el calor de la contienda uno, dos, tres golpes de Aquino paso atrás México que el sábado que viene estará expectante con la actuación de Oscar Valdés excelente combatirá en el MGM de Las Vegas ante Yacur Stevenson en juego el título mundial superpluma del consejo y del OMB pedazo de pelea el ojo izquierdo del mexicano está dañado lo bajó arteramente el argentino al mexicano excelente dejó correr el árbitro zurda ascendente zurda en cross ante la atenta mirada de Guillermo primera fila buena guardia ahora si le aplican menos otro punto menos buen ramo segundo punto menos para un argentino en este caso para el rayo estoy de acuerdo con Castañón fartero gancho de derecha y tiene que ver con esto que resaltamos en el round anterior está incómodo Aquino no está suelto Aquino zurda arriba linda mano de Aquino encontró tiempo y distancia para dos manos abiertas dañó el ojo derecho también del mexicano derecha a fondo de Aquino suelto amarras el argentino va el representante de Platense excelente se enojó se enojó Castañón vamos a empezar a boxear limpio o los bajo a los dos que prefieren vamos ya cabrón dijo el malagueño que lo está metiendo en la trampira el argentino lo quiere sacar emocionalmente muy bien se acabó la vuelta rincones cuarto round el árbitro Castañón le colocó el menos uno el descuento por reiteradas infracciones a boxear un buen cross capítulo 4 un buen apeja Aquino el de los guantes negros un buen boleado el de mayor talla el apodado el rayo buen combate ante Salazar de discreta carrera con alguna victoria relevante con varias derrotas también muy bueno boxeo en T-Sports 1-2 golpes de Salazar parejo una pura morisqueta con Aquino fíjate saca la lengua revolea la derecha mete la derecha y sale qué buena mano linda yurda entró un cross por parte de Salazar respondió Aquino cross derecha bien echa el riego del mexicano atención que lo movió el argentino excelente genial buena expresión técnica la de Salazar es más cortito pero se las arregla bien y reparte bien los golpes hasta que el argentino aparece y el tenor de los golpes de Aquino es superior excelente pero los aciertos de Salazar van marcando el pulso de la vuelta el pómulo derecho del mexicano también está marcado buena guardia capítulo 4 1, 2, 3 golpes de Aquino 4, 5 golpes de Aquino que entró en zona de acierto al rostro excelente se abrió el ojo derecho de Salazar empezó a gotear el ojo derecho de Salazar es una incidencia importante la que acaba de aparecer en el combate apunten los celulares Argentina México capítulo 4 mantiene el ritmo Aquino lo hace bien el argentino está quedado Alan Salazar desde lo físico un buen round en boxeo de primera que apunta a Charlo Castaño 2 el 14 de mayo muy bien que promete Luna Park para el final del mes que viene bien por Aquino 1, 2, 3 aciertos arriba zona de presión hay puntería en la contra de Salazar se acabó la vuelta rincones quinto round en el norte mexicano enfrentando a Alan Salazar ya estamos en el quinto asalto y acompañamos el relato de Martín Peras un buen cross a boxear en la quinta vuelta boxeo de primera nuestra etiqueta nuestro hashtag un buen boleado acompañándonos bien voz del otro lado buen combate con la tarjeta de la gente con este tercer enfrentamiento argentina méxico los otros dos fueron para Robledo y para Güero ambos con la celeste y blanca muy bueno linda derecha del rayo muy bueno izquierda de pantalla Aquino argentino el 7 de mayo estaremos desde Canadá atención Silvana Carcetti atención Martín Peras acompañando a Yamil Peralta enfrentando al local Ryan Rosicky tiene algún dato del rival de Peralta 14 victorias y una derrota de las 14 todas fueron antes del límite los números por lo menos prometen excelente genial 1'40 1'39 ah no pelado algo bueno va a salir acá Brico abrazo para Julián siguiendo boxeo de primera muy bien para el Rusito también excelente habitual espectador de estas peleas mira la derecha abierta por parte de Salazar frenó el andar el petizo de México buena guardia que pelea con la cara también gesticula más de lo que genera en ataque buen ramo mueve los músculos del rostro excelente mancho de derecha zurda abierta de Aquino es vivo en la corta el mexicano aprovecha todo eso 1,2,3,4 golpes del argentino un buen ramo se la juega el ascendente de mano derecha en la corta el mexicano muy bien compensando el punto menos para México ahora Castañón en una especie de castrilli del arbitraje boxístico mexicano no dejando pasar nada si fuera fútbol ya sacó dos rojas Castañón se acabó el rincones sexto Real Campanazo ya estamos en el sexto asalto a boxear segunda mitad de pelea de combate para Aquino y para Salazar un punto menos para cada lado un buen boleado en la media distancia la pelea buen combate tratando de ganar el centro de escena el Pugil argentino agarró la bicicleta el mexicano salió a correr a tenerlo a raya las presiones del argentino estamos en vivo muy bueno contra el rincón neutral se agranda la espalda de Aquino en foco lo pone castiga el cuerpo apunta el pecho parejo 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 muestra gestos de cansancio el mexicano son arrebatos los de Alan Salazar de cansancio y de hartazgo de enojo por momentos genial aquí no lo va poniendo en foco está por desenfundar la derecha el boxeador que representa Platense muy bien excelente izquierda en cross achica el argentino se va metiendo en el fuego de la pelea mete derecha mete izquierda otra zurda buena guardia tiene más resto físico el argentino la máquina le permite intentar provocar el desborde buen round Salazar está obligado a regular gancho de izquierda fin de semana que viene doble jornada donde sumaremos a nuestros compañeros Tucho Yurnet Germán Ries Marcelo González lo pisaron a Salazar izquierda derecha izquierda al cuerpo está quemando Aquino acusa un golpe bajo el mexicano reclama todo 15 para el final últimos 10 segundos lo hace fallar Salazar aquí se acabó la vuelta séptimo round marcada por los altibajos por las buenas y las malas pero por lo pronto la temporada 2021 le dio muchas satisfacciones Barcet a su gran trabajo arranca la vuelta 7 seguimos esperando el reporte del pibe Perry corresponsal de boxeo de primera en cada velada del país bien buen combate con información pesada pesada acá Aquino el malagueño enfrente el rayo es Aquino ese que se la juega en la corta ojo que tiene puntería el malagueño muy bueno puntería que lo lo tiene a raya al argentino que no lo deja soltarse del todo parejo vuelta 7 de 10 parejo le manda salud el colega Borja usted nombró a Platense y él se acordó de Carlos Alejandro Alfano Moreno que bueno Borja cross de izquierda imagino mucha gente del calamar del otro lado gritando por Aquino genial Quique Machera por ejemplo domina el combate Arturito Puy vamos rayo grita Alejandro Favre claro no le gusta el boxeo no creo que esté muy bien pero mándele salud igual si si más vale pero no le imagino apretando un puño y menos por el rayo 1 14 1 13 ajá buena guardia perdió vértigo el combate a ver si lo recupera bueno el mexicano excelente se las está arreglando para embarañar de la pelea Aquino ahora acusando un golpe bajo recordemos que ya hay un punto menos para cada lado Aquino lo sufrió en el tercero Salazar lo sufrió en el quinto me parece que el árbitro también entiende que hay algo de teatro o de viveza gancho de izquierda por parte del boxeador local que anda con los pómulos inflamados algo marcados lo domina a ver si el rayo genera la tormenta del knockout eso si aparece como apareció en el luna ascendente de mano de mano derecha por parte de Salazar surra en punta por parte del rayo una linda combinación el rayo digo el rayo digo Aquino cross de mano derecha por parte de Salazar abajo el gancho del rayo últimos 10 es mucho más es mucho más Aquino cerrado aguantando visteando moviéndose se acabó la vuelta rincones octavo round en tanto nos informa el promotor Carlos Gasparini que el viernes 13 de mayo en el club El Fortín de Olava Ría Franco Benito enfrentará a Matías Reyes un buen cross a boxear ilustrando con información Sergio Charito buen boleado en el tercero de los choques Argentina-México buen combate estar echada la suerte para qué lado saldrá volcó la derecha por arriba del hombro muy bien Salazar ascendente de Salazar Castañón que pone orden muy bueno muy bueno camina hacia la izquierda para salir de la zona de fuego el rayo Alejo da la sensación que lo mandaron a buscar a Salazar porque por ahí no le dan los números y el acierto de Aquino de contra con una izquierda que penetró el rostro de Salazar cross de derecha de derecha metió Salazar no está bien el rayo no está bien el rayo le prendieron el samba al rayo sonó en el rostro la derecha volcada por parte de Salazar momento de quiebre del combate se resbaló Salazar entró un torbellino el petizo muy bien que lindo movimiento y como logró sorprenderlo Aquino lo paralizaron al rayo se nota que no está bien porque busca el clinch está abrazando se va al humo el malagueño buena guardia falta una vida para que acabe el round aguanta Aquino aguanta guarda que quema el rayo guarda que quema excelente no está bien Aquino que se agacha gancho de izquierda tira Salazar detoma y dame la pelea gancho de derecha parece despertar el argentino tiene poca nasta Salazar lo domina parece haber gastado todo la domina le faltó resto físico el de México para liquidarlo está bien un buen combate lo dejó vivir el argentino un buen round parece salir del asedio del padecimiento Nicolás Aquino a falta de 20 segundos habrá pasado la tormenta rayo excelente señoras y señores otro resbalón y el final de la vuelta no penos la tarjeta de la gente también está para Aquino nunca la tuvo en el radar la mano Aquino no sabía de dónde llegaba a boxear un buen tross parecía pan comido empieza a ser pan duro un buen boleado parecía ganada bien y ahora se abre la puerta al interrogante vuelta 9 de 10 Aquino y el malagueño doble izquierda de Salazar el campeón argentino no aguanta con la guardia alta muy bueno otra derecha casi calcada metió Salazar lo hace fallar con el jab y encuentra la ventana para meter ese volcado de mano derecha parejo el cortito Salazar que buena mano empieza a necesitar una mano para recuperarse el rayo cross de derecha cross de izquierda para recobrar la confianza excelente para sentirse otra vez ganador mañana domina el combate pasan segundos y no tiran ahora si Aquino arriba está administrando lo poco que tiene de energía Salazar quien tenga un poquito más de resto puede cerrar bien la pelea por lo pronto a los dos se los nota extremadamente cansados somos boxeo de primera en producción de torneos apunten celulares excelente ahí está el código QR para participar gancho de izquierda ojo que la izquierda se metió otra vez como la derecha antes se dirime aquí no entre arriesgar un poco más administrar y aguantar lo que tiene cuánto valdrá la diferencia que tiene Aquino para nosotros allí en México me gustaría que Carpintero empiece a espiar las tarjetas nuestro compañero que está allí en la tercera fila para tranquilizarlo al argentino que haga foco Guillermo que empiece a pispear a los protagonistas desde los rincones en los tres costados de los jurados excelente para bien de los jurados de allá al menos en la pelea que ganó Agüero estuvieron muy bien se acabó la vuelta nueve décimo round me recuerda me recuerda mi amigo Hernán Ramos está muy contento con el trabajo del doctor de chico lo felicita por Mercedes que va a formar parte de la primera D del fútbol argentino y a partir de allí quizás lo vemos vamos vamos Mercedes todavía decía el loco loruso histórico personaje buen combate de nuestra querida ciudad a boxear mande unos brazos sonidos nos estamos preparando con walter díaz con marquitos ramponi para ascender prontamente pantalón azul muy bueno botas blancas salazar bueno no lo amares dice castañón se va el humo el mexicano está en postura de agarrar la bicicleta de no plantarse el argentino se ve que hoy ya alzaba le dijo mirá que la tenés ganada no arriesgues que buena mano le ha faltado fondo al malagueño cross de derecha cross de izquierda crece el rayo una vez más genial encuentra lugar para plantarse salazar es el último esfuerzo domina el copi es el último capítulo a 1'28'1'27 muy bien iremos a las tarjetas excelente en el méxico argentina del final atención con el medio tiene autoridad el árbitro hay que cuidarse hay que cuidarse hasta el final por favor se no haya sorpresas cariño yo me apoyo en su tarjeta que viene ganadora gancho de izquierda ojo derecho del mexicano marcado cada vez más volvió a gotear volvió a lagrimear sangre no domina bien por aquí no se planta cremando abajo arriba el marrón 30 para el cierre se está viendo un buen bomba el corazón calamar está plantado en el norte de méxico 18-17 muy bien derecha y sale excelente baila 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 quino Marcelo Espina con la 10 se plantó nomás el calamar final del boxeo para el rayo para el malagueño damas y caballeros al terminar los 10 rounds el juez Luis Medina tuvo la pelea 96-92 a favor de Salazar el juez Rafael Saldaña 94-95 a favor de Nicolás Pati Flores 93-95 a favor del vencedor por decisión dividida winner by split decision Ángel Nicolás Aquino ganó el argentino ganó el rayo un rayo en el norte de méxico costó fallo dividido una tarjeta para el mexicano dos para el argentino arriba las manos para los nacionales tercero de tres de los argentina méxico para el lado de la bandera celeste y blanca no se vayan tenemos una pelea más transpiró y mucho tenemos una en la decisión el argentino Ángel Nicolás Aquino ha sido un justo ganador en la noche mexicana para boxeo de primera una clara diferencia de 96-92 a su favor buen trabajo de Ángel Nicolás Aquino es cierto que tuvo un quedo básicamente en el octavo y el noveno salto esto le permitió a Salazar crecer básicamente desde lo emocional Aquino menos mal que se cayó el presentador que ya dijo cinco veces que ganó Aquino saludo a la mitad del ring celebra el argentino feliz por cierto costó mano arriba en una noche feliz peace